Tongli, un pueblo flotante, auténtico y muy turístico, conocido como la Venecia del Oriente. Se encuentra a 18 kilómetros del centro de Suzhou y 100 kilómetros de Shanghai. Conserva un increíble centro histórico y muchos canales que te harán retroceder varios siglos en el tiempo. Acompáñenme a verlo. La historia de Tongli se remonta a mil años atrás. Está conformada por siete islas que a su vez están formadas por 15 ríos y 5 lagos. Hay 49 puentes para cruzar los canales, puentes de piedra, construidos durante las dinastías Ming y Qing y también creadas durante los siglos X y XI. Está conformada por diferentes estrechas calles, llenas de tiendecitas, cafeterías, tiendas de decoración. Se puede encontrar también tiendas donde venden las ropas tradicionales chinas y mucho folclor. Linda decoración con farolillos rojos. Tongli conserva una esencia tradicional. Hay muchas personas mayores que aún viven en esta localidad y muchos negocios que no paran de florecer. Ahora mismo me encuentro en una de las góndolas, una de las famosas góndolas de Tongli. Vemos por allá los gondoleros y personas disfrutando del maravilloso paisaje. Tongli, conocida como la Venecia del Oriente. Muchos dicen que es una exageración compararla con la Venecia de Italia. Pero sin lugar a dudas en China amamos Tongli y pensamos que es nuestra Venecia. ¡Suscríbete al canal! Una de las atracciones más destacadas en Tongli es vestirse con trajes tradicionales chinos y hacer una sesión de fotos alrededor de esta maravillosa ciudad de agua. Hay tiendas en todas las esquinas con diferentes diseños, colores, tallas tanto para mujeres y hombres. Así que he decidido probarme uno. Puedes alquilar el traje e incluso pagar por el servicio de fotos profesionales por un precio muy asequible. Te maquillan y te adornan tu cabello al estilo asiático. Veamos qué tal me queda. Y ahora nos encontramos en la calle Mingqing. Mingqing puede considerarse como la calle más animada de la ciudad antigua de Tongli. La antigua calle de unos 160 metros de largo es el estilo arquitectónico de las dinastías Ming y Qing. Es uno de los lugares de compras más famosos en la ciudad antigua. Con una variedad de tiendas especializadas que incluyen ropa, bordados antiguos, caligrafía y tinta, tiendas de perlas originales, por supuesto, los restaurantes y cafeterías con comida tradicional china no pueden faltar. Así que si desean comprar algún souvenir para amigos o familiares, esta es una excelente opción. Es por ello que me gustaría invitarlos a una tienda con perlas originales y mostrarles cómo podemos identificar que son auténticas. See ya, mami. No hay nada. Esta es esta. Esto es un poco que se puede usar. Esta es una planta. Esta es una planta. Esta es una planta de este tipo. Es muy interesante. Este es el piso. El piso. Esta es una planta. Este es un piso. Es un piso. ¿es un piso? No es un piso. ¿No es un piso? TONG LI, por su fama mundial de ser la Venecia Oriental, su historia de mil años, sus edificios antiguos, sus ríos y puentes, por la simple cultura popular de los lugareños, ha sido catalogada como patrimonio cultural de la humanidad polonesco. Para explorar el verdadero encanto de esta ciudad de agua, no solo se puede pasear por las antiguas calles y ríos, sino también visitar famosos lugares como el Retiro y el Campo, el Jardín de la Reflexión, la Sala de la Felicidad, la Torre de las Perlas, los Tres Puentes, entre muchas actividades como pasear en canoa, pescar, vestir los trajes tradicionales, comprar souvenirs, comer deliciosos snacks chinos, apreciar el maravilloso paisaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.